Vamos a activar el robot. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos rajemos. Bueno, ahí está. Instalar núcleo. Menudo núcleo. Me voy a esconder junto, no por nada. El punto débil es el ojo de delante. ¿Ah sí? Bueno. Si. Si solo supiera apuntar. No han explotado dos. ¿Qué? Este tiene un huevo de vida. Deberías alejarte. Ya está tirando muchos misiles. No sé cómo te voy a revivir. Lo vas a revivir. Vamos compañía, tío. Aléjate un poco de ahí, anda. Si es que me explotan en la cara. En absoluto. A mí parece que le caigo bien. No me atacan una puta vez. Ya te veo ya. Tío. Tío, es que te ha hecho la explosión esta de fuego. Aléjate. Aléjate. Significa no quedarse a su puto lado a rajarle. Mira, lo voy a hacer otra vez. Juanpe está al lado. Ah no, es su clon. El clon me inquieta. Vale, está moviendo el ojo de formas que no debería. Muérete ya. Muérete. Muérete. Ah, no tengo balas. Bien. Clic, 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 clic. Déjame subir el punto, anda. Si, si. Yo mientras cojo munición. Ey, ya tengo nivel 15, guay. Ay. Inflijo más daño cuando está la torreta puesta, me gusta. Esta camper es muy buena. Mierda. No, tú explotas. Mucha gente. Mucha gente. Oye, me están explotando demasiado. Por eso tira al clon, para que se exploten al clon. Cadáver. Eh, eh. Ah. Macho, se mueve esto regular. Venga, hombre, te has cruzado. Es como que te... Es posible, tío. ¿Cómo chupo munición? Es absurdo, he gastado la de la camper también. Solo tengo la pistolita para enfrentarme a este. Pues... hay que activarlo. Hola, estibador. Toma. Una torreta. Oye, tú. No, avioncitos. No. Ahora. Ya estamos. Por favor. Sí, este es mucho más fácil que el otro, la verdad. Hay que llevarlo a la radio de mierda, eh. Sí. Con un poco de suerte, si está al lado, como se llame, el que te regala armas, porque sí. ¿Podrías no llevártela tú? Que no dice. No me ha dado arma, me ha dado oscuro. Me da igual. Te da cosas chetísimas ese tío. Bueno, vamos a darle a ver rápido. Bueno, es lo que dicen los rumores, porque jamás he tenido la oportunidad de que me den nada. No te cajas de las buenas, eh. Da igual, es algo. Es gratis. Lo que da siempre es todo azul. Joder. Mejor que lo que tengo. Lo que pasa es que te la da con algún modificador turbio o algo así y ya está. Esa vez que me había quedado con seis balas de la pistola. Y de las otras armas, cero. De todo. Que ni me he dado cuenta. ¿No hay alguna forma de que la torreta me dé balas? Porque, joder, como chupa esto. Voy a tener que comprarlas, tío. Aunque me cueste admitirlo, pero es la primera vez. Yo siempre compro munición, eh. Con este personaje, vale. Pero con el otro es que no compro munición nunca. El Gunzerker es que, tío, de por sí, sin ningún modificador raro. Te da balas el hacerte Gunzerker. El ponerte la furia. Joder, está chetísimo y me gusta. O sea, está chetísimo en que no te quedas sin balas, pero tienes que estar en el bollo en todo momento. Lo cual es chungo. La vida en la frontera es difícil, Juan Pedro. Y quítate el traje de conductor de... No es el mismo, es otra distinta. Joder, macho, pues lo parece. El piloto de carreras, tío. Es que tú lo ves así, mira, viene ya con el casco incorporado. Sí, es Fernando Alonso. Fernando Alonso va de azul celeste. No, ahora va de rojo. Ahora va de rojo. Ferrari es lo que tiene. Sí, mucho dinero. Eh, vale. Yo opto por rushear hasta el principio, que es el viaje rápido. Sí, yo también. Y no sé por qué he vuelto a escuchar la misma grabación de antes. Pues tenemos nivel 15, 35... no, 30 niveles más y pillaré a la sirena. Claro, con dos cojones. Si jugáramos un poco más de una vez al mes, maldito Juanpe. No, una vez cada dos semanas. Pues eso, tío. Parece que no, porque en realidad estoy subiendo vídeos regularmente. Tenía unos cuantos vídeos por ahí para subir. Unos cuantos, yo creo que he subido 8, no he subido más. Eh... Y esto lo voy a poder subir ahí a tiempo para... Para que sea... O sea, para que no parezca que haya un parón. Pero hace un huevo que no jugamos. Con las gilipollas. Es que hay muchos juegos ahora, macho, que... Que a ver juegos. Entre ellos el survival horror, por excelencia. Sí, me cago en la puta. Survival horror, la madre que te parió. Ayer empecé un poco de la campaña de Leon y... No he visto tantos Quake Time Events desde el... God of War. Jajaja. Es como el... Uh, espérate. Esta camper que hace aquí todavía. ¿Qué cojones? No es mala. Un poco es buena, pero... Pero el caso es que se vende. Es que tío, o sea... ¿Qué cojones han hecho con esa franquicia? O sea... ¿En serio? ¿Puedo entrar por aquí? Lo que creo yo es que a Kakkon le da miedo hacer juegos. O intentar hacer juegos que se parezcanado del principio. Cagarla... Totalmente. Y que no vendan una mierda. Porque es que tú piensas que... Van a intentar hacer alguno como al principio. Les va a salir rana. No va a vender una mierda. Y van a decir... Ah, pues volvemos otra vez a... No es eso lo que intentaron con el... Con el de la tren CES o algo así. Por cierto, me he metido por donde las tortugas ninja. Y me acabo de acordar de un detalle importante. Que no hay salida, solo entrada. Por eso. O sea que esté haciendo el canelo. Bueno, ya estoy ya en el viaje así que... Vale, vale. Dale al viaje. Porque yo me he quedado un paseo interesante. Pero es que... Pero es que es pereza. Yo creo más que nada. Los cabrones. Es como si pues hagamos un juego de acción de mierda que no tenga nada que ver con los Resident Evil de verdad. Dices... Bien. Cojonudo. Tío, en serio. ¿Nadie se ha quejado del Resident Evil 5? ¿De que el estilo no es un Resident Evil? No, porque es igual que el 4. El 4 era algo mejor. Era un poco más... Survival horror. No te creas, eh. Había menos... Ya, ya. No mucho. Ya sé que no mucho. Y además era ridículo, tío. Así ha... Cuidado... Así un... Es que a la... A la mayoría de los fans de Resident Evil del cambio al 4 a la gente le gustó el cambio. Por eso han seguido por eso. Y del 5... Pero... Pero, tío. O sea... No puede ser la mayoría. O sea... ¿Qué cojones? Es un juego de acción, macho. O sea... Si quiero un juego de acción, me compro un juego de acción. Si cojo a un juego de acción de zombi, ¿y juego al Left 4 Dead? No a un Resident Evil. Ya. Que sí, tiene algún puzzle aquí y allá, pero por el amor de Dios. Es una lástima que no podamos domesticar a los humanos. Hay que decir que el doblaje está de putísima madre. El del... El del Resident. Sí. Es lo mejor que tiene, macho. Está muy, muy bien. Sí, bueno. Porque un juego lo mejor que tenga sea el doblaje, es un poco... Uh, coño. La escopeta de Splinter mola. Bueno, la escopeta de las tortugas. Mira la Juanpe... ¡Eh! Tiene mirilla. Coño. Mola. A ver si es mejor que la que llevo. Cobabunga. Pues esto... Porque... Ah, estamos haciendo la misión del robot, es verdad. Sí, mejor que la que llevo, sí. Es bastante la polla, tío. Creo que consume dos balas por disparo, lo cual es aceptable. Vale. Pues voy a vender la mierda esta, la fundida. De verdad, tengo que vender cosas. Y escuchar grabaciones random por la ciudad. Tengo bastante cuerdos como para entender lo que digo. Venid a Sanctuary. No me importa lo que os haya contado Jack, ni lo bien defendido. Entonces hiciste lo de... Lo de la ciudad esta, turbia de Opportunity. Hiciste lo de Mox, sí. Sí. Lo de... Espera, ¿lo dices? Ah, sí, lo hice. Ah, sí. Esa frase mola un puto huevo. ¿Instalo lo de la radio? Aquí no está el pavo, lo está... Espera, espera, voy. Voy. Pues mientras... Tragaperras. Me ha hecho doscientos quince que me cuesta. Podría ser peor. Esto no te sale a ti. ¿Cuánto te cuesta contra un personaje? ¿Qué cojones es eso? Coño, ciento... Te has hecho una pistola de ciento dos, tío. Esa era buena. ¿Buena para vender? Sí, posible. Puede ser. Todo es bueno para vender, Juan Pedro. Déjame esta tragaperras, anda. Tú vete a la otra. No. Uy, no, no iba a colar. No, ni esto tampoco. Tío, en serio. Nunca consigo que me salga... Hijo de puta. Escopeta de mierda. Nunca consigo que me salga... Venga, hombre. Pero más de cuatro nunca consigo que me salga. O sea, esta tocha que te suelta, yo que sé, catorce o doce. Que es exagerado. Jamás en la vida, macho. O sea... Por dios. Es peor que la que nos ha dado de la misión. Mucho peor. No, sí. Es la que nos ha dado. Si es que la escopeta esta de la asturganía es la polla, tío. Es muy la polla. Joder. Sí, yo una vez más y ya. Porque vamos, es una mandona. Estaban los tineros. Me quedo aquí con diez mil. Ve dándole tú a los de la... Mini UCI de mierda. Vale, voy a completar la misión de... ¿Cómo se llama? Del robot este. Vale. Ahí va. Sale loco la camarada. Te voy a hacer la primera música que se haya grabado. Perfecto. Baila. Espérate, la acompañaré al piano. Dale, dale. Dale, dale. Dios. ¿Podría estar más alto, macho? No. No me iré atrás. No dejes marchar. Él desde... No ves a la hora. Pero, ¿canta en español? Claro. Creo que... Creo que vi este... Ya. Se lo está inventando sobre la marcha. Si es una mierda de canción. Al mirarte pero... Nunca sabrás lo que consigues al... Ni en la enamorada. A Hamelok le gusta. Es más, no se ha ido nadie. En realidad han empezado a correr un poco pero se han quedado aquí al lado. Estás mirándome y ves... Que has tirado la semana y tu cuenta... Me gusta el rap del claptrap. Cuando la... Sino por toda la ciudad y tu coño. Hay que dispararle pero no pienso. Pero, ¿qué cojones dice? Me rinde mi corazón. Aunque no vas realmente en Canadá. Pero es... El rollo Matumba. Pero, ¿qué cojones? No, en serio. ¿Qué cojones? ¿Cuántos cojones puede durar esto, tío? No lo sé, pero disparale ya que no te les juro. Pero es que... No lo estás repitiendo, ¿está en un loopy? Sí. Qué cabrón. Eso ya no vale. Esperaba que por soportarlo un huevo de tiempo te dieran algo especial o algo, tío. Sería un easter egg. Sería el típico easter egg que mola. Ah, no, espérate. Aquí había las dos opciones. Si quieres escudo, se lo das a C. Si quieres arma, a Marcus. A ver, pero es que... Nos da una escopeta. Ya tenemos una escopeta bastante buena. De las tortugas. Yo digo que el escudo me salió mucho más rentable que el... ¿No se puede mirar lo que te dan antes de que te lo den? No. Tienes que elegir. Por eso está en la segunda vuelta para hacerlo distinto. Ya, pero no puedes ver lo que te va a dar y decir, vale, las estadísticas son una puta mierda. Me quedo con lo otro. Y además, el escudo cuando se te descarga te habla el robot. La voz que estabas escuchando por la radio te habla. Ya, ya, ya. Pero que prefería... No sé, me gusta una escopeta que me hable, pero... Vamos a coger el escudo. De hecho, es bastante bueno, la verdad. Pues a mí me baja. Se ve que el que llevo es bastante la polla. A mí me sube y es que además absorbe balas. Y eso me parece bueno porque siempre me quedo sin balas últimamente, macho. Con la aplicación. Eh... Ah, tenemos que ir a Tundra... Ah, es verdad. Tenemos que prenderle... ¿Tienes algún arma de fuego? Creo que las he vendido todas. Te lo digo... Sí. ¿Tienes un arma de fuego? Sí. Bueno, se ha salvado. Porque yo he vendido todo lo de fuego que tenía. Me acabo de dar cuenta. ¿Entonces qué hacemos? ¿Cortamos aquí o seguimos? Nada, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a hacer hasta... No tengo ni idea. Pero vamos a seguir. Pues... Por el viaje rápido. ¿Qué se ha dicho? Date un momento. No puedo esperarme. Por una vez no estás guardando. ¿Qué hace bailando? No, es que estaba viendo si... Porque con algunas armas... Por ejemplo esta que... Lleva bayoneta. No me sale el ataque cuerpo a cuerpo. Con la katana. Entonces quiero saber si es... Lo mismo o no. ¿Cómo que si es lo mismo? O sea, si es lo mismo pegar cuerpo a cuerpo con la katana que tiene el ninja este o es... Sí, es... Es distinto... Es lo mismo. Lo único que pega es con el arma que tiene el arma. Si tiene bayoneta. Ya, pero es que pega muy lento. Hace así como... Ah, como un topetazo turbio y no me... No me mola. Ahora vamos a ver qué camuflaje de mierda le podemos poner a esto. Ah, qué coño. El onice que es el que mola. Y esta vez conduzco yo que no me fío. Vamos. Dale, dale. He puesto de tirar barriles porque mola mil veces más, macho. Toma. Ah, mierda. No, no. Ya hemos llegado. No te emociones demasiado. Esto está aquí al puto lado. Me voy. Tundra Express. Esta zona la verdad es que no me apasiona demasiado, tío. A mí no me disgusta con Latina y todo eso. Está guay. Latina la vi una puta vez y no hice ninguna de sus jodidas misiones. Pues son cortas, da mucha experiencia y tiene una pistola de ácido cheta, pero muy cheta. Debería hacer alguna. Oye, nos falta alguna misión así de estas que molaron hacer en la zona anterior, ¿no? ¿Verdad? No. Creo que hemos hecho más o menos todas las que son medianamente interesantes. Lo único es lo de Cerilla, pero no es que esa no mola. Ah, lo de Cerilla. Ah, molaba por Cerilla, porque Cerilla mola. Pero la misión es cansina. No había fijado nunca en este muñeco de nieve. Me inquieto. ¡Coño! Le he volado la cabeza al muñeco de nieve y me ha dado un arma. Ya lo veo, ya. Pregunto si me dará más cosas. Y además azul, o sea, que no es mala. No es mala. O sea, mala es. En realidad es mala. Pero lo bueno es que es de fuego. Lo voy a coger solo por si acaso, ¿sabes? De hecho, me ha dicho una frase como que ya los debería poder quemar. ¿Estaba ese arma puesta por si acaso no tenías ningún arma de fuego? Pues puede ser, ¿sabes? Es posible que nos lo hayan dicho hasta los NPCs y no nos hayamos dado cuenta nunca. Bonito sitio para campear. Voy a montar aquí mi campamento. A incendiarlo aquí. ¿Dónde están? Espérate. No, no, no. Primero tenemos que inyectarles, Juanpe. Acuérdate. Es verdad. Pues topetazo. Bueno, podemos hacerlo a la vez. Ya, ya. Lo vamos a hacer a la vez. Pero tú tienes el arma de fuego. Yo no. Bueno, tengo la pistola. Creo que los mató con un tiro. Míralo. Vale, me voy a equipar la pistola de mierda. Los mato de un puto tiro. Me están mordiendo. A ver, déjame. Pilla cuerpo a cuerpo ni te digo. Dejaros con la mitad la vida por ahí y ya se meren. Lo malo es que les prendo fuego. Eso significa que se muere. Vale, no, o sea. No vamos a poder hacer esta misión. O sea, mira. Eh, mira. Ahora le he prendido fuego y no se ha muerto inmediatamente. Eso es bueno. Hay que tener prendido fuego tres a la vez. Pero lo tendré que hacer yo. Mira, aquí hay un capullo. Pero primero, primero pégales un poco, vale. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Ya lo he inyectado. Allí, a tu lado. A tu lado, a tu lado. Ahora, este no me ha dado tiempo. Mierda. Mata al barco y... Arma de mierda. Vamos a pasar de ella. Oye, que estás en el 15, cabrón. Baja aquí que te... Vale, que le den por culo, Torreta. Mátalo tú. Que te sople la vela. Oye, me ha matado. Coquita. Uy. ¿Cómo te le decís? ¿Cómo te le decís? ¿Cómo te le decís? No. Cuerpo a cuerpo lo mato. Ay. No. Se ha elevado. Mierda. No, lo mato, lo mato. Lo mato. Pero no solo le pegues cuerpo a cuerpo, tío. Es que eres como más lequito. Joder. Vale, necesitamos... O no. Sí, pero he cogido una y no me la ha contado, ¿sabes? ¿No te la ha contado? Eh, mira, hay otro. Ponía cero. Inyectale. ¿Has inyectado tú? Sí. ¿Este también? No, este es un adulto normal. Muere. Vale, aquí dos ya. Vale, vale, tío. Son... Joder. ¿Cómo odio a los bichos estos? Son demasiado cabrones. Mira, ya hemos hecho la de Mordekai. ¿Cuándo? ¿Tú tenías el arma de fuego puesta? Sí. ¿Por qué yo no? He llevado la escopeta. A incendiar a tres. Vale, pero no. Ahora en serio. ¿Cómo? ¿Incendiar a tres putos barquid al azar? ¿Lo despiertan? ¿No estaba durmiendo? Porque gritan, hacen wiii y ya está. Mucho ruido. Mucho ruido. Si tú lo dices. Sí. Vamos, yo creo que es por eso. Cuando los encendias empiezan wiii y ya. Es como así, ¿no? Siento como que han incendiado tres barques y me he sentido arácnido. Me lo dice. Dios, que hay un cabronazo. Hay muchas cosas, pero lo más importante, hay heridio. Uh, tengo 28. Tenía que haber comprado algo. No es así. Raja el cabronazo, no me deja. Es que quitan un cojón. Además porque tienen la vida amarilla a lo tanque. Cabronazo. Au. Yuju, gracias torreta. ¿Han matado a los dos mutantes? Ah, no vale, tampoco. Déjamelo, cabrón. Perdón. Hola, le estoy dando el botón de reanimar, pero prefiero recargar el arma. Cogela y emborrachate. Coge la pieza. O ya la coge. Cógela tú, cógela tú, que me has dado. Ah, vale. Que no la veo yo. Esta cuaja. ¿Ves? Una. La que cogí al principio ha dicho, ah, mira. Qué bonita es, no te cuenta. A mí tampoco me la contó. Es como para decir, ah, pues mira, esto es lo que tienes que hacer. Sí, eso es un porculo. O sea, prefiero que no lo hagan así, gracias. Unos malos. A ver. Oye, ha salido directamente de adulto, ¿por qué? Sí. Ha hecho así, eh, paun paun. No vale. No respawn, chaval. Estamos más Barcred, Juanpe. Sí, aquí hay. Hay en todos los sitios. Ya los hemos gastado los de aquí. Aquí no hemos venido para nada. A lo mejor han venido ellos. Bueno, vamos para aquí abajo. Estúpidos bichos. No quería hacer eso. Espérate, la arma de fuego de mierda ya me la puedo tirar a tomar por culo. No sé por qué la sigo teniendo puesta. Aquí bicho. Venga, métete en el capullo. Déjame en paz. Méteros bajo tierra, cojones. Si yo os dejo que crezcáis. Eso es. Barquid bueno. Vamos. No, este y otro. Creced. Creced y multiplicados. Ya está, ya está, Pablo. Ya, ese es uno. Ah, ese es otro. Vale. Ya está. Vale, me está tocando los huevos. Dios, ocho de vida. Adiós mundo. Gracias, torreta. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Qué? El segundo capullo mientras estaba creciendo lo ha matado al morde, Kai. Hijo de puta. Pues si el otro se vuelve capullo. Pero primero vamos a encargarnos de este. ¿Por qué siempre me corroen? No llego, no llego. Yo ni lo veo. He llegado. Perfecto. Perfecto. Depende de tu... Coge la pieza. La pieza es mía. Joder, te estaba intentando... Ah, vale, nos revivió ya. Macho, tío, como tienen tanta puta vida. No lo sé. Es exagerado. A ver, ¿dónde está? ¡Mierda! Déjame al pequeñín. Muere, pequeñín. Joder, recargar. No, no corras. Se da cabrón. Vale, ya está. Le doy de casualidad. A lo mejor ya todas las piezas, ¿no? Supongo. Bueno, falta esa, ¿no? Falta, falta este. Sí, bueno, ahí va. Bueno, hay un adulto. Vamos a ver, porque hablemos. Lo baja. Ahí, 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 ahí. ¿Lo matas? Sí, sí, sí. Lo mato, lo mato. Lo mato yo, te revivo y ya está. Más fácil. Estabas a punto. Estabas a punto. No me estaba fijando en lo que te quedaba para revivir. Yuju. Ahora, de todas formas, sigue siendo una misión de mierda. O sea, el personaje con lo que mola, tío. Le podrían haber puesto alguna historia, algún trasfondo y misiones del estilo, tío. Que molaran, ¿no? Pues toma, Pablo, una pipa que te va a molar. No, esto. A ver. Vamos a comprobarlo. ¿Dónde tengo mi pipa? Sí. Es mejor. Lástima que el cargador. Es una puta mierda. Es un cargador súper pequeño. Es revolver. Vale, me gusta. Espera un momentico. Es iridio. Iridio, te digo. Ahí va. Bueno, pues... Creo que... Ah, tenemos que reunirnos con Tina y... Creo que lo del tren no nos va a dar tiempo a hacer hoy al final, ¿sabes? No. Si quieres entregamos esta y cortamos ya. Pensaba que era más pronto, sí. Vamos a entregar lo de los barquis. Eso sí. Ya estamos por culo. Luego hacemos lo del tren todo de una. Sí. Lo del tren es hacerla de Tina y ya está. Lo malo es que volveremos a este mismo sitio y tendremos que repetir este trayecto. Pero... Pasamos de los barquis y ya está. Si los barquis si quieres con una granada es que se revientan todos. Bueno. Si no crecen. Y se vuelven unos cabrones. No, pues tenemos bastante nivel, eh. No sé, tío. Antes íbamos como más sobrados. Ahora parece que íbamos más justos, ¿no? A mí me lo ha parecido. Hoy nos ha costado más. Antes era como... Me los estoy mirando a todos. Como se van equilibrando el nivel... Esto turbiamente... Es que es raro. No sé. Es que hay que hacer muchas misiones secundarias y tampoco vamos a hacer ahí tantas. No encontrarás mejores artículos en ninguna parte. No puedo vender nada. No sé si hago algo. No había un viaje rápido aquí. Ah, vale. Sí. Sí, sí. Pero estoy guardando la partida. Y... Ah, no. Ahora. Ya está. Ahora no sé si el Hammerlock nos dará otra de bichos. De bichos. El Hammerlock me toca los gugos, tío. Con sus misiones. O sea, sus misiones son una puta mierda, tío. Es que no puedo... Sí, son muy raras. No las aguanto las misiones de Hammerlock. Es como, ah, pues... Mata a 50 bichos y me traes su oreja izquierda. Pero no todos te van a soltar la oreja izquierda. Tienes que... Tienes que hacerlo solamente cuando estás mirando a la mecha. Porque si no, no y yo. Venga, vete a tomar por culo. Sí. ¿Qué es? No sé. ¿Qué personaje hice? Personaje nuevo. El primero que te encuentras. Mola y tal. Misiones de mierda. No es el mejor recibimiento, la verdad, cuando llegas a Pandora. Es el Hammerlock. Entregar. Te da un arma que va a ir directamente a venderlo. Que es? Que es? Que es? Que es? Un fusil. Diperion, además. Nada más. Vale, no da más misiones. Eso es bueno. Tiene que dar la de Slappy. Ah, bueno, pero es después. Ya se da después, no sé. Uy, casi. Uh. Uh, tú que eres. Ven conmigo. Ah, mierda. Precisión, o sea, se va más que la hostia. Y... Joder. Vale, tengo que probarla, tío. Parece muy cheta. ¿Qué es? ¿Una escopeta? Si, me mando una escopeta azul. Que no tengo nada con que probarla. Pero no, miento. Si que tengo algo con que probarla. Me voy a donde Marcus. A ver cuanto quita. Pero azul le... O sea, con las tres caras del... Azul es azul, pero simplemente... No, no, no. Con tres caras de pollas. No sé como que me la ha dado. La verdad. Me la ha dado con... Algo no tan bueno. Atención, soldados de la lanza. Quisiera haceros una pregunta. 700... 690... 980... Porque sí. 895... Voy a cambiármela por la escopeta que tenía. Si... Si la sueles reconocer. O sea, que mejor que la de las Tortugas Ninja. Puede serlo. Lo que pasa es que la Tortugas Ninja tiene más precisión. Y es más rápida. Y tiene más balas. Me quedo con las Tortugas Ninja. Quieras que no es... Me ha cerrado. Oye. No me traje. Ya lo tengo. Me cago en la... Oye, que cojones. Tu Juan P. Marcus me ha cerrado. ¿Eh? Ah, no, vale. No, 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 perdón. Se me ha ido la pinza, tío. Veía aquí la puerta. Está cerrada y yo, coño. He entrado por aquí. Me ha cerrado. Me ha secuestrado el puto Marcus. Pero es que hay otra puerta. Que está totalmente abierta. Y no la he visto. Así que vender. Me han salido dos cerezas seguidas de estas guays. Vale. Ya he vendido muchas cosas. Estoy a 12.000 de pasta. Me siento ligeramente no tan pobre. Yo voy a vender también y si quieres ya cortamos. Ah, espera, espera, espera. Una cosa. Sí, sí, antes de cortar. Voy a comprar el puto mercado negro, tío. Que se me olvida siempre. Ah, me falta uno de iridio para... No. Ya tengo la mochila entera. Y... Granadas. Y más granadas. Perfecto. Yo también tengo la mochila entera ya. Guay. Pues ala. Ya vamos a cortar aquí. El próximo día saltaremos el tren de Hyperion. Y esas cosas. Pues nada, nos vemos entonces. Hasta el próximo día. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.